Ok, entonces, la idea de hoy es de que hoy vamos a conocer la arquitectura que vamos a estar utilizando para que nuestro API ahora sí tenga una persistencia de datos, que creo que es lo que más estamos esperando. Ahorita ya creamos rutas GET, tenemos rutas de POST, tenemos rutas DELETE y PUT, que prácticamente nos simulan todo un CRUD de una entidad. Ahora la idea es conectar nuestro API con una base de datos. Y como estamos probando lo nuevo en este caso, vamos a utilizar bases de datos no estructuradas, vamos a usar algo que se le conoce como base de datos documentales. Ya vamos a entrar en el segundo parcial a más detalle de qué son bases de datos documentales y a profundidad de estudiarlo como tal. Ahorita solo nos vamos a conectar y vamos a hacer el CRUD como tal sin conocer mucho detalle, simplemente hacerlo por hacerlo para que funcione, para que pueda grabar, para que pueda actualizarlo. Algo para que pueda eliminar un registro y para que pueda consultar. Entonces, lo más simple posible, eso es lo que vamos a estar desarrollando. Y prácticamente estos tres días vamos a hacer eso, vamos a transformar nuestra entidad de empresas para que se pueda conectar a una base de datos. Para ello necesitamos dos requisitos. Uno, necesitamos, en este caso, tener una cuenta en una página llamada MongoDB Atlas. Entonces, yo lo voy a copiar el enlace en el chat. Ok, una vez que ya en el chat está disponible, comparto ahorita pantalla. ¿Me confirman? ¿Lo pueden ver? Sí. Ok, entonces, por mientras van creando su cuenta, yo les voy a ir medio explicando de qué se trata la arquitectura que vamos a usar. Recuerden de que todo esto es un diseño. Y lo que queremos es de que nuestra API sea lo suficientemente modular, con componentes altamente desacoplados, que no dependan mucho de la otra, para poder realizar cambios sustanciales, sin tener que aplicar mucho esfuerzo al momento de hacer esos cambios. ¿A qué me refiero de esos cambios? Por ejemplo, ahorita vamos a trabajar con MongoDB, pero de repente en su práctica le exigen que sea en PostgreSQL o en Microsoft SQL, o inclusive también en un Oracle, o MaríaDB, MySQL, o sea, cualquier otra base de datos. Entonces, ustedes ya tienen una estructura, les gusta esa estructura, entonces, para hacerlo de forma simple, y para hacerlo sin tener que rehacer toda la parte de acceso a datos, vamos a usar una arquitectura diseñada basada en interfaces y en clases abstractas. ¿A qué refiero eso? A que prácticamente la librería, la lógica, lo que nosotros ya hemos creado, pero en que nosotros ya hemos creado uno que va a agregar datos a un arreglo, lo elimina, lo modifica, eso lo vamos a cambiar y eso lo vamos a convertir en una real lógica, vamos a hacer las validaciones en ese punto de los datos que estamos recibiendo y le vamos a pasar como parámetro un objeto que es el que se encarga de trabajar con el objeto de DAOS. ¿Se acuerdan? En periodos anteriores hemos visto lo que es el modelo vista controlador, en donde separamos todas las cosas en su archivito, y es responsabilidad de cada uno hacer lo que tiene que hacer. Sin embargo, ahí estamos usando directamente y haciendo referencia al modelo como tal, o sea, estamos instanciando el modelo como tal, y por tanto, al instanciarlo como tal, prácticamente estamos acoplando, o haciendo de que la lógica o el controlador esté altamente acoplado al modelo de datos. Si yo lo quiero cambiar, tengo que trabajar el modelo de datos y tengo que trabajar la lógica de negocio para poderlo trabajar. Y en el día de hoy, o sea, en el mercado laboral de hoy, ustedes van a encontrar estas dos siglas, CI, CD. No sé si han escuchado hablar de ellos. Esto es algo llamado Continuous Integration y Continuous Delivery o Deployment. Ahí la de, se pone en la palabra que es. La idea de hoy es, si ustedes notan en las aplicaciones de sus teléfonos, prácticamente cada semana hay una actualización de todas las aplicaciones. De mejoras, de fixes. Entonces, eso es una deployment continuo. ¿Por qué? Porque se entrega mejoras continuamente y con una cadencia. Uno ya espera la otra semana y dice, ah, ok, esto me falló, espero la otra semana ya no me esté fallando. O, ahora que trae la aplicación, de nuevo, eso le mantiene el interés. Entonces, para lograr hacer ese Continuous Integration, Continuous Delivery, uno de los grandes retos es de que los programadores no vayan a meter la pata. Así de simple. Que no vayan a meter un pedazo de código que me vaya a reventar toda la aplicación. Entonces, ahí es donde entra la parte de CI. ¿Qué hace el CI? Antes de poder dar permiso para que ese pedazo de código vaya a producción y que se haga un delivery, de todo eso, que hacen pruebas automatizadas. Porque tampoco vamos a tener un individuo 24-7 ahí probando cada una de las funcionalidades. Y algo llamado prueba de regresión, o sea, probar todo lo que sucedía antes, que funcione bien, no lo vamos a poner a un pobre individuo. Se nos va a las primeras dos semanas. Entonces, usamos pruebas automatizadas y al hacer esas pruebas automatizadas, generalmente recaemos en otro concepto. Que vamos a ver un poquito, solo cómo hacerlo, pero no vamos a entrar en detalle. Eso ya les queda a ustedes para verlo a propio interés. Entonces, podríamos decir que esto es Unit Testing. Entonces, ¿qué sucede con esta arquitectura? Como a las empresas, lo que ocupa es un Data Object, que simplemente me define qué es lo que debe manejar o las interfaces que debe trabajar cualquier dato, o sea, cualquier DAO tiene que implementar esta interfase. Yo puedo inclusive inyectarle un Data Object diseñado específicamente para hacer pruebas. No necesariamente tener una conexión real con una base de datos, sino que emular uno. Y verificar que toda nuestra lógica esté funcionando. Me reduce un montón de costos en arquitectura eso, créanmelo. Quitar un servidor de pruebas de base datos es algo fabuloso. Además, le dan aumento a uno por hacer eso. Entonces, basándonos, no sé si se entiende bien la arquitectura, la empresa es lo que ya tenemos. Vamos a incorporar una implementación DAO. Esa implementación tiene su conexión específica, sabe cómo conectarse a la base de datos, e implementa una interfaz que es común para todos los DAOs. Y en esta interfaz nos va a obligar a utilizar algo llamado genéricos. Lo vamos a ver qué bonito es. Para que esta empresa lógica sepa, inclusive TypeScript, sepa cuál es el tipo de dato que debe de manejar. Aunque sea específico de empresas la estructura, es algo que es bastante genérico. Y de esa forma, cambiamos de empresas a una de MySQL, creamos otra y nos enfocamos en crear otra DAO, que implementa ahí DataObjects. Y simplemente cuando le decimos, ¿sabe qué? Hoy sí, en vez de que el constructor DAO sea empresas DAO, digamos que estas empresas MongoDB, en vez de empresas MongoDB, vamos a tirarle empresas Microsoft SQL Server. Y a esta no le interesa, simplemente utiliza los métodos de la interfaz y le va a responder. ¿Cómo está implementada la conexión y los manejos? Lo maneja internamente el DAO. ¿Queda claro? ¿Se entiende la arquitectura? Ok, entonces, para poder empezar a trabajar en esto, primero necesitamos una conexión a MongoDB. MongoDB es una base de datos documental y Atlas es un servicio en la nube que nos permite y nos regala un FreeTire. El FreeTire es una, por así decirlo, un espacio de prueba gratuito que es medio Tera, es bastante grande y ahí pueden hacer pruebas de concepto, probar, crear sus proyectos sin ningún costo. No pagan un tan solo 5. No sé de dónde sacan ellos la plata para regalar tanto, pero lo regalan. Entonces, hacen la prueba gratis. Yo ya tengo uno, entonces solo voy a iniciar sesión. En mi caso lo tengo ligado y con mi cuenta de GitHub, entonces es más fácil acordarme de la contraseña. Y él nos brinda una plataforma como tal. Esperamos que cargue. ¿Al momento alguna consulta? Entonces lo otro que dijo fue de que uno que hace es utilizar como base, otra base de datos para hacer las pruebas de la API. Sí, eso es generalmente lo que se busca. Hay dos tipos de pruebas. Pruebas unitarias que buscan probar de forma unitaria una función. Después están las pruebas de integración. Las pruebas de integración ya es un poquito más complejo. Ya son pruebas de escenarios completos, el flujo de toda la información de un sistema, de un proceso, por así decirlo, de un flow. Entonces, esos en efecto son más elaborados, pero también lo puede hacer con mocks. Entonces, ahorita hicimos un mock y para evitar, como todas estas pruebas, lo que hacemos es levantar un contenedor en donde se jala el código fuente, se compila ese código fuente y se ejecutan todas las pruebas unitarias que están y después las pruebas de integración. Para lograr hacer las pruebas de integración, prácticamente nosotros logramos emular una base de datos documental utilizando SQLite, que está instalado en cualquier contenedor. Entonces, con SQLite, simplemente emulamos exactamente toda la información, se tiran las pruebas y eso nos ha salvado de unas que no tienen ustedes ideas. Lo que puede hacer que me le cambien a una variable de un esquema, una mayúscula, una minúscula. Voy a reventar todo el programa. Y fue un dedazo. Puede que borró la variable y ups, me equivoqué, la volvió a escribir y se le olvidó que no verificó dónde estaba y a la hora de la hora esa modificación cambió todo. Entonces, con este tipo de pruebas se detectó temprano, pudo hacer el fix antes de que se saliera, rapidito, y ya después salió. Salió bien. Entonces, sí, se pueden emular perfectamente. Ok, yo lo tengo con Google, creo yo. Ustedes pueden leñarlo con Google o con GitHub. Ustedes tienen la potestad de hacer. Y hay varias herramientas que ustedes pueden utilizar para conectarnos a esta base de datos. Hay uno llamado R3 Studio. Antes se llamaba Robomongo. Y aquí de la base de datos. Y aquí un ejemplo de la base de datos. Y aquí tenemos un ejemplo de la base de datos. no, no, no. Studio 3T. y les paso el enlace. ok, se lo pueden descargar y lo ya vamos a ver cómo se hacen las conexiones. es. El bien bonito, realmente esto me ha gustado bastante usarlo. y el otro que está en lo uso bastante y más que todo porque será de usar el compás y es el que estaba a punto de mencionar que es el otro que yo uso ok por mientras un comercial les recuerdo a aquellas que se inscribieron ya tienen que buscar un correo en donde es a doble vez se le hace la invitación a participar algunos ya han avanzado bastante otros no han aceptado la invitación cerramos el comercial ok esta es la que me sale a mí porque yo ya tengo datos si no tienen datos ahí para perfectamente le va a aparecer cómo crear una base de datos en ese caso le pueden dar con él o no tiene nada le va a pedir que creen un clúster inicialmente van a en la primera vez que entran van a darle create en que van a seleccionar cualquiera de los proveedores yo utilizo a ws ustedes pueden usar cualquiera de los tres elementos que hay luego definen una región recomendada y west is uno es la que queda más cerca según los enrotamientos de red entonces recomiendo este y estar en otro lado por ejemplo si están la vez pasada yo quede así como que vamos a probar en brasil resulta de que las tramas que llegan a brasil desde aquí honduras primero pasan por miami y después regresan a brasil entonces hay un round trip ahí que genera un lag bastante alto mientras que arvillina es miami virginia y regresa a ohio yo no sé por qué va de aquí a miami miami a los ángeles y a los ángeles a ohio una vuelta bien rara esos son problemas de rotamiento no no es entonces recomiendo use east 1 y ahí lo demás si ustedes van a tener mercados en otros lados pues ustedes establecen dónde van a trabajar ok aquí me dice de que me van a cobrar 54 centavos de dólar la hora porque yo ya tengo un fritar pero de ahí ustedes no se preocupen a ustedes les sale que no aquí les sale cuáles son los tires que van a utilizar entonces este es el más pequeño este es el más grande el free que está lo incorporan me confirman cuál es el free no me acuerdo 512 megas y medio tera correcto entonces ese es el free tire como les digo como yo ya tengo uno ya ya no me permite ya solo soltando billetillo ahorita no como entonces todas las configuraciones que están aquí son por defectos varían según el proveedor que ustedes establecen por ejemplo este m30 m20 m10 y en google tienen otros nombres porque estos son talleres de de los contenedores que ofrece amazon web services entonces adicional settings si quiere incorporar backup y aquí le establece un nombre del clúster y le pueden poner cualquier nombre cuando lo terminan le dan create cluster va a tardar entre 2 a 10 minutos en generarle el clúster porque tienen que armar una máquina tienen que levantarle asignarle una ip y decirle a ok esta es la forma en que ustedes se van a conectar con él y eso es todo para crear el colapso cuando ya se crea el clúster yo me voy a salir de aquí les va a aparecer el clúster en esta parte y ustedes pueden conectarse revisar las colecciones que están estos dos hacen prácticamente lo mismo le vamos a dar conecta y aquí nos dice prácticamente cómo conectarnos con compas o con una aplicación normal o como un ocho pero para poder conectarnos necesitamos primero crear una base de datos en este caso yo tengo varios vamos a crear la del periodo a llamar los seminarios software 2020 es 01 a crear una colección en ahorita voy a llamar versión solamente para llevar las versiones y es solamente eso no hay más opciones adicionales es una colección normal hemos creído y me va a crear una colección aquí está 2023-01 y la versión específica es la colección la colección son con los equivalentes a las tablas en base de datos relacionales ok una vez que ya tenemos esa base de datos ahora necesitamos ver cómo acceder a esta base de datos entonces en el panel izquierdo ustedes van a encontrar databases, services, security nos vamos a ir a la parte de security y nos metemos a database access y aquí hay varios usuarios ok entonces yo puedo agregar un nuevo user password, password authentication este va a ser el usuario y después el password entonces el usuario vamos a poner seminario software 1023-01 user el password no lo voy a poner, no lo puede decir con eso o lo pueden autogenerar sin ningún problema y los privilegios vamos a utilizar specific privileges vamos clic aquí agregamos un ad specific este va a ser prácticamente un read and write de qué base de datos seminario software 2023-01 que es la colección que acabamos de hacer y a las colecciones todas y lo dejamos vacío prácticamente van a ir todas las colecciones a esa base de datos ok y ahí por eso estamos ad user y me está creando ok todos los registros necesarios pregunta hasta aquí ok y para finalizar en network access nosotros necesitamos incluir desde donde nos vamos a conectar si yo tengo una IP pública ya establecida sería lo ideal para que no me cambie entonces como la mayoría de nuestras redes están natiadas y las IPs que nos asignan cambian al humor del proveedor de conexiones entonces no podemos establecer una IP fija entonces ni modo tenemos que establecer que vamos a podernos conectar desde una IP como DIN universal ojo con esto tenemos que tener cuidado de no publicar en ningún lado cuál va a ser nuestra contraseña porque de esa forma prácticamente le estamos dando el acceso a personas terceras que puedan venir a hacer un montón de cosas en nuestra base de datos y no queremos eso entonces a ustedes no les va a salir para agregarlo le dan al IP address entonces ya le da ad current IP address que es lo normal pero si no le damos cero deja cero punto cero punto cero punto cero cero y eso me da acceso a todo y le dan confirmar y eso va a darle acceso a esa base de datos no solamente desde panel sino que desde cualquier herramienta como el 3T Studio o el compas que podemos utilizar entonces yo ya lo tengo así que ya está bien aquí volvemos otra vez al database y para conectar compas voy a correr con compas en este momento como que nos cargue temprano ya se nos fue ahora esta es la interfaz de compas bien interesante, bien bonita ya tengo varias conexiones pero quiero una nueva conexión entonces en esta nueva conexión no simplemente lo que tengo que ver es decirle a ok en connect donde voy a ir me voy a conectar con compas y es uno superior entonces aquí me da lo que tengo que copiar voy a ir acá pego y aquí me pide poner el nombre y la contraseña el nombre fue el que le pusimos user y la contraseña damos save en connect con un colorcito y esperemos que me conecte y ahí está ok y ya con eso nos hemos conectado a la base de datos en la nube si se fijan solo tengo acceso a la nueva colección que acabo de crear nada más ni nada menos y quiero agregarle más edito el usuario y le voy agregando más colecciones a poder agregar y 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